¡Hola amigos! Mi nombre es César James y el día de hoy quisimos salir a las calles de Cancún a preguntarle a la gente cómo van a festejar la celebración más esperada, la Independencia de México 2020. Bueno, pues caminando por el Mercado 28 encontramos una persona increíble que tiene mucha energía de platicar con nosotros, muchas ganas. ¿Cómo te llamas? Griselda, ¿cierto? Perfecto, hasta su nombre lo tiene. Oye Griselda, queremos preguntarte qué es lo que vas a hacer el día de hoy, si tienes algún plan, una cena, algo romántico, ¿qué hay el día de hoy para festejar? No, pues romántico no, no hay pareja. Pero entre amigos, tenemos un grupo de amigos, vamos a llevar cada quien un guisado. A mí me tocó llevar el guisado de chicharrón, otro va a llevar el guisado de picadillo, cada quien va a llevar guisados, dulces, aguas, todo lo que sea mexicano. Bueno, oye, todo me parece muy bien la comida, me parece muy apetitosa, así que espero que me inviten. Pero lo que no entiendo es por qué no hay bebida. ¿Por qué no hay bebida? Somos mexicanos, Griselda. Porque ya me las tomé todas. Ya me las tomé, no, porque somos de un grupo de cuarto y quinto paso, por eso, de exalcohólicos. Pero también queremos festejar de una manera sana. Se vale festejar, por supuesto. Vamos a llevar aguas, vamos a llevar todo lo que sean bebidas, pero nada de alcohol. Todas estas uniones tenemos que hacerlas con las medidas adecuadas, así que... Sí, claro. Espero que disfrutes y que viva México, ¿no? Sí, y un teclito para los que toman también, ¿verdad? Oye, y a ver si antes de irnos puedes ayudarnos con un grito mexicano. ¿Te puede? Sí. ¿Te puede? Yo cuando tomaba. A ver, empiezo yo. Así, así. ¿No? ¡Ay, ay, ay, cabrónes, todos! Vamos a festejar Griselda, muchísimas gracias y con permiso. Nos va a ser bonito. Después de estar con Griselda, que tiene muchísima energía, pues quiero platicarles que en el Mercado 28 pueden encontrar muchas cosas para poder llevarse a sus países o para poder llevar a sus amigos. Sí, tenemos esculturas, tenemos bordados, cosas hechas a mano por personas que se dedican a realizar este tipo de elementos para que nosotros podamos disfrutarlos. Hay mucha cultura aquí, así que amigos, el Mercado 28 es impresionante. Te invito a conocerlo. Sigamos buscando a una persona que nos pueda platicar más acerca de lo que hará el día de hoy. Oigan, por acá nos encontramos un amigo, así que vamos a ver qué va a ser el día de hoy. ¿Cómo estás, amigo? Bien. Sí, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Panchito. Panchito. ¿Qué tal, Panchito? Oye, vemos que tienes esta tienda. Cuéntanos más acerca de ello. ¿Qué vendes acá? ¿Qué hay? Hay muchas cocidas. Todo tipo de artesanías, desde lo que es madera, hueso, piedra, artesanía en cristal, artesanía mexicana como los ponchos, lo que es cosas textiles, playeras, gorras, sombreros, todo tenemos para el mexicano e internacional. Y para el extranjero también, para que venga a comprar su recuerdito, ¿no? Sí, así es, claro. Oye, Pancho, ¿qué vas a hacer el día de hoy, esta noche? Ya sabes que la pandemia y que las restricciones y todo lo demás, pero los mexicanos somos responsables, pero también nos las ingeniamos para poder festejar. Queremos saber qué vas a hacer el día de hoy. Primeramente, pasarla en casa, obviamente, todos los invitados que van a llegar, familiares, con todas las cuestiones, medidas sanitarias, exactamente, y ahí disfrutar un buen pozolito y una cervecita corona. Ah, qué rico, hasta se me hizo agua la boca, perfecto. ¿Y qué dice la familia, los amigos, los extrañan, por supuesto, todos, ¿no? Claro, sí, pues, por lo mismo de la pandemia, pues ahora es todo diferente. Así es, vengan a Cancún, aquí los esperamos con los brazos abiertos, siempre con las medidas higiénicas como su gel antibacterial, cubrebocas y todo lo demás. Claro que sí. Y bueno, amigos, eso ha sido todo. Hora de irnos. Bueno, amigos, nos encontramos a Elizabeth y a Linda. ¿Qué tienen? ¿Quieren compartirnos? ¿Qué es lo que van a hacer hoy? Pero tienen como una respuesta un poco común. No hemos escuchado nada de esto hasta ahora. Bueno, queremos que nos platiquen, ya que estamos en tema de pandemia y de una crisis, pues, temporal. Muchos mexicanos, muchos concunenses nos han dicho que van a salir a festejar y a ponerse de fiesta y todo el rollo. Queremos saber cuál es su posición de ustedes y el por qué. Yo, en cambio, yo no voy a salir y aparte de que no hay dinero, pues no deberíamos, porque estamos en plena una crisis de pandemia y no deberíamos de salir. No, no es el momento para salir. No, y es que como estamos así, o sea, realmente aquí vamos a festejar, o sea, miren cómo está la situación. Las opiniones son muy respetadas, pero nos encantó escuchar la tuya. Esto toma la importancia, realmente. Y es como que no es el momento para estar saliendo, ir a festejar, o donde haya mucha gente. Y bueno, yo de mi parte, pues a veces me da miedo qué tal si me contagian o algo así. Claro que sí, oye, y el novio, ¿no te ha dicho nada? ¿Que por qué no vas a salir a festejar con él? No, 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 tampoco. Es que no tengo. En realidad, pues no tengo y mucho mejor para mí un día. Pues sí, mucho mejor que no haya porque, pues, no quiero salir más que nada. No quiero salir. Mucho mejor que no haya porque, pues, no quiero salir más que nada. Perfecto. Pues bueno, amigos, esa fue una opinión muy controversial y esto nos encanta porque así podemos debatir sobre los diversos puntos de vista. Pues ustedes ya lo escucharon, amigos, hay diferentes puntos de vista, opiniones y todas son muy respetables. Sin embargo, todo mundo, todos tenemos que acatar que las reglas de seguridad y de prevención son indispensables. Es lo único. Estamos con Eliseo Martínez y queremos preguntarle a nuestro amigo que se ha puesto el sombrero para nosotros, para salir en cámara. ¿Qué vas a hacer el día de hoy para festejar la independencia de México? Como aquí en el mercado no hay descanso, vamos a trabajar normal, quizás hasta tarde, a las 7, 8 de la noche. Pues saliendo de aquí, pues, lo único que podemos hacer es pasar a comprar algo de comida y llevarlo con la familia. A ver, Abelicio, espérame tantito. ¿A qué hora entran aquí? Ahorita estamos abriendo a las 8 y media o 9. Vamos a tardar hasta las 9. De 8 a 6 de la tarde aproximadamente. Wow, bueno, pues un horario un poco extenso, pero bueno, comprar algo y ¿dónde festejarías? ¿En la casa, en un restaurante, en Coco Bongo? Pues yo creo que como están las cosas ahorita, pues yo, en mi caso, yo prefiero viendo algún evento que igual creo que van a estar pasando por la televisión. Sí. Bueno, yo prefiero estar en casa que... Claro que sí. Bueno, pues en un plan romántico, ¿no? Exactamente. ¡Ah, ándale! Plan con maña. Sí, ¿verdad? Festejo por dos, hasta Coti y todo va a salir volando. Sí, y con el grito incluido también. Claro, claro. Oye, y hablando de gritos, ¿puedes aventarnos un grito mexicano? Ah, pues, a ver. A ver, ¿lo intentamos? Ahí te va. ¡Ahí te va! ¡Eso, compadre! Bueno, pues así tenemos a nuestro Eliseo y ahora me toca a mí para despedirnos. ¡Adiós! ¡Órale! No, no te entiendo, bueno, no tienes que... ¡Oye! ¡Nos vamos a tomar una foto! ¡Ahí! ¡Ahí! Gracias por ver el video.